La faringitis o dolor de garganta es la molestia, el dolor o la carraspera en la garganta que a menudo hace que se presenten dolor al tragar. La mayoría de los dolores de garganta vienen provocados por virus que provocan resfriados comunes o por el virus de la gripe. En un menor número de casos, el dolor viene causado por infecciones bacterianas. Para prevenir esta enfermedad es recomendable descansar la voz o beber mucha agua para mantener la humedad de la garganta y prevenir la deshidratación. Además, es importante acudir a la especialista en el caso de que se manifiesten síntomas de faringitis o simplemente dolor prolongado de garganta para poder erradicar la inflamación lo antes posible. Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher. Y efectivamente hablaremos de faringitis aguda. Está con nosotros nuestro especialista en otorrinolaringología, el doctor Rodolfo Cervantes, para conversar de este tema y también qué medicina nos puede resultar efectiva. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Odili. Cuando hablamos de faringitis aguda, ¿de qué se trata, doctor? Bueno, la faringe es un conducto músculo membranoso que está ubicado en la parte, el fondo de la garganta, por así decirlo, y conecta la vía respiratoria superior, que es la nariz, con la vía respiratoria inferior, que es la faringe, la hipofaringe y la laringe. En este caso, cuando hay una inflamación en esta zona, el síntoma fundamental y predominante es el dolor de garganta, pero pueden haber otra serie de síntomas. La faringitis, como bien explicaban anteriormente, son de causas virales y bacterianas cuando son faringitis aguda y otras causas que son irritantes, sustancias químicas, etcétera. La más común es la faringitis aguda viral, que se presenta en un 80-90% de los pacientes. Y generalmente el síntoma descoyante es el dolor de garganta, pero además puede haber flema, puede haber tos, puede haber carraspeo en la garganta, puede haber incluso náuseas y vómitos en los niños pequeños, puede haber dificultad para tragar. ¿Temperatura, doctor? Puede haber fiebre alta o no, puede haber dolor en los oídos también, que ya son síntomas agravantes, puede haber dolor de cabeza, malestar general, irritabilidad, etcétera. Todos estos síntomas son síntomas acompañantes, pero el síntoma fundamental y predominante es el dolor en la garganta. Como no, doctor, cuando ya está el paciente con la mayor cantidad de la sintomatología que usted nos expresaba en este momento, a veces nosotros nos automedicamos y empezamos a hacernos una cantidad de medicina natural. ¿Esto que conlleva o qué es lo necesario primeramente que debemos hacer, sobre todo en niños? Bueno, lo necesario primero que hay que hacer es, si el paciente tiene síntomas, de estos que hemos hablado, con dolor de garganta, malestar general o fiebre, ¿cuándo ir al médico? Si es un niño, cuando usted vea que el niño tiene fiebre alta de más de 38 grados centígrados, tiene un dolor intenso en la garganta y ese dolor que tiene en la garganta que se exacerba por la noche, o sea que empeora en la noche, no desaparece con el primer trago en la mañana, un trago de agua, de leche, de lo que sea, de que el niño desayune, porque muchas veces por irritabilidad hay dolor en la gargantita del niño en la noche, cuando no desaparece en la mañana hay que llevar el niño al médico. Cuando el dolor, ya en general, en niños y adultos, dura más de 4, 5, 6 días, hay que ir al médico, cuando hay flema, cuando hay sangre en la garganta, cuando hay dificultad para respirar, falta de aliento o dificultad para tragar o un babeo excesivo en los niños, también hay que consultar al médico en estos síntomas y cuando hay dolor en el oído. Cómo no, tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días, le estamos escuchando con gusto. Buenos días, estimados oyentes de Canal 10. Muy buenos días, estimados televidentes de Canal 10. Buenos días, le escuchamos. Sí, yo estoy escuchando. Una pregunta al doctor, yo tengo casi alrededor de un mes con este problema en la garganta, no tengo fiebre, no me da fiebre, no me da, solamente un carasteo he tomado, he tomado zorritones, he tomado pastillas, un montón de pastillas y no he visto mejorías, seguramente por la temperatura baja, pero sí, no he tenido mareos, no he tenido náuseas, no he tenido nada de eso, solamente ese carraspeo, que a veces se me quita con gárgara de agua con bicarbonato de sodio. ¿Qué me podría indicar el doctor? Buenos días. Buenos días a ustedes, gracias por llamarnos, quizás nos deje el nombre completo y el número de teléfono también para una consulta con nuestro especialista, doctor. Sí, en este caso ya él cae en la clasificación desde hace como un mes que tiene la molestia en la garganta. ¿Bastante tiempo? Y el carraspeo, sí, hay que valorar que si es una faringitis aguda o si son síntomas de faringitis crónica o no, porque ese carraspeo puede ser que tenga granulación, edema, congestión en la pared posterior, incluso puede ser que tenga un componente bacteriano ahí escondido y eso hay que valorar específicamente en un examen físico de la garganta y valorar si es una causa viral o si es una causa bacteriana en este caso. Doctor, ¿qué diferencia existe entre la rinofaringitis con posgoteo nasal y la faringitis aguda, doctor? Bueno, el goteo posnasal generalmente en la faringitis aguda es un síntoma agravante. ¿Por qué? Porque implica que cuando hay goteo posnasal hay compromiso ya de la mucosa de la nariz y los senos paranasales y entonces cae en el diagnóstico de rinofaringitis y el goteo posnasal generalmente que provoca en los pacientes que tengan una sensación de cuerpo extraño permanente en la garganta y que tengan tos repetida y generalmente hay que valorar bien la causa porque cuando hay goteo posnasal generalmente no es una faringitis que ha durado tres o cuatro días ni siete días sino mucho más tiempo. Como no, recomendaciones, doctor, para aquellas personas que en estos momentos se identifican con la sintomatología que es donde decía al inicio y que pueden para mejorar un poquito y qué hacer para no llegar a ese mes como nuestro amigo Terevide. Bueno, las recomendaciones generales son la faringitis se contagia y se contamina igual que las infecciones de las vías respiratorias altas por las gotitas de saliva, mantener una higiene adecuada, lavarse las manos con frecuencia, no tocar superficies o teléfonos celulares o compartir vasos o cubiertos con personas que tengan síntomas o que estén enfermos, evitar los espacios cerrados, no forzar la voz, no hablar en exceso ni forzar la voz, gritar porque eso provoca más irritación de la garganta y provoca más síntomas de agravamiento de la faringitis. No fumar, no beber, porque masticar tabaco, el tabaquismo activo o pasivo puede provocarlo, son factores predisponentes y si el paciente tiene algún trastorno inmunológico debe ser tratado adecuadamente porque siempre se puede complicar la faringitis con esto. Muchísimas gracias. Y los otros son la dieta, miel con agua tibia para tragar, los que no son diabéticos, cosas generales de estar bien hidratado y cuidarse. Ok, gracias doctor Rodolfo Cervantes por sus recomendaciones finales también. Esperamos que le haya servido y haya sido de mucho interés esta orientación e información del doctor Rodolfo Cervantes. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco Alvarado que nos va a dar detalles también del accidente ocurrido en esta mañana en el kilómetro 8 de la carretera sur donde dos personas lamentablemente perdieron la vida. Pero Michelle quizá nos amplía más los detalles. Adelante.